¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana Lara y te doy la bienvenida a este turespacio. El día de hoy, pues como ustedes ya lo vieron, vamos a hacer un atole de mazapán, así con tres simples pasos. Esto va a ser bueno, bonito, barato, fácil, rápido, rico. México, más que, bueno, no sé en dónde tú vivas, pero aquí en donde yo vivo en México, he estado haciendo bastante. Porque pues hemos tenido diversas lluvias continuas y constantemente. Entonces, pues está haciendo un poquito de frío, como ustedes ya se dieron cuenta. Entonces, pues por eso dijimos, vamos a hacerles un atolito a los muchachos. Los ingredientes, acuérdate que te los dejo aquí abajito en el triangulito, que es la cajita de información, a un lado del nombre del video y abajo del nombre del video está el espacio donde dice comentarios. Cualquier duda, sugerencia, comentario que tengas, escríbelo ahí. Y aparte yo te invito a que, si eres nuevo o nueva visitando este espacio, pues le des clic en donde dice suscribirse en esas letritas rojas. Es completamente gratis, no tiene ningún costo. Y luego te van a aparecer unas campanitas. Ahí en esas campanitas le picas y le picas en donde dice todas, para que así cada vez que yo suba un video, pues a ti te llega la notificación y no te pierdas ni uno solo de los videos que vamos a estar subiendo. ¿Sale? Entonces, de momento no me despido, vámonos a preparar el atol. Esto es opcional, puedes poner, ya sea diluir tu maicena en agua fría o lo puedes licuar como lo voy a hacer yo. Acuérdate que es fécula de maíz, maicena o almidón. Vamos a poner a calentar nuestra leche y mientras tanto en la licuadora vamos a poner el resto de los ingredientes. Los mazapanes, la maicena, el azúcar y el chorrito de agua lo vamos a licuar todo perfectamente y luego lo vamos a vaciar en nuestra leche que se está calentando. Lo mezclamos y a partir de ese momento pues ya no dejemos de mover hasta que quede el esposor que a ti te gusta. Ya lo único que resta es servir y disfrutar. Bueno, pues ya viste que es súper fácil. Está más que delicioso. Miren, yo hice dos litros y una sentada les duró. Con esas cantidades que te puse, rinde para dos litros y literalmente una sentada fue lo que les duró ese atol. ¿Sale? La verdad es que está muy rico, está delicioso, queda bien espesito. Bueno, como a mí me gusta, ¿verdad? Pero si a ti no te gusta tan espesito, pues ya te dije las indicaciones durante el video. ¿Sale? Recuerda que aquí abajo me puedes dejar cualquier petición de receta, duda, sugerencia, comentario y demás. Ajá. Y pues estaremos haciendo el video pues lo más pronto posible de lo que tú nos sugieras. ¿Sale? Acuérdate de suscribirte que es completamente gratis y darle like a este video. Si te fue de ayuda, de utilidad o por lo menos te saqué una sonrisa, ayúdame compartiendo en tus redes sociales. ¿Sale? Mi nombre es Diana Lara, yo les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!